En el tema de la salud, las infecciones de transmisión sexual son un problema recurrente en adolescentes y en jóvenes, incluyendo algunas y algunos universitarios. En el siguiente reporte les muestro una opción de atención a un bajo costo en la UNAM Managua. La encuesta nacional de demografía y salud 2011-2012 señala que la edad promedio de la primera relación sexual en las mujeres son los 17 años. El 23.5% de este grupo tuvo al menos dos uniones maritales de las mujeres sexualmente activas. El 88.1% no usó condón en su última relación porque supuestamente usaba otro método anticonceptivo o porque tenía una sola pareja. Uno de los grandes problemas ha sido ese, que nosotros no estamos acostumbrados a prevenir, sino a corregir. Y no nos realizamos exámenes periódicos para saber cuál es nuestro estado de salud. Uno puede tener una enfermedad de transmisión sexual sin darse cuenta y puede transmitirla de forma no intencional. La UNAM Managua ofrece servicios ginecológicos a un bajo costo. Se realizan ultrasonidos, se realizan papanicolados, se realizan pruebas bioquímicas y citológicas y se realizan análisis de ITS. Por ejemplo, hay un combo que es totalmente accesible, cuesta solo 350 córdobas y se realiza un ultrasonido, un papanicolado y la prueba del BPH o virus de papiloma humano. Se ayudaría a reducir así la cantidad de muertes porque si uno detecta temprano lo que es el virus, entonces este no avanza más rápido. Usted puede visitar la Facultad de Ciencias Médicas de la UNAM para conocer distintos y variados servicios gratuitos. Con imágenes de Jorge Urróz, les informó Mario Medrano.